Hola a todos, bienvenidos a mi canal, gente de School of Forza. Aquí estamos con un capítulo más de Metro Exodus. Seguimos en el DLC de la historia de Sam. Y bueno, en el capítulo anterior nos encontramos con el ex capitán del submarino y nos lleva a su escondite. En fin, vamos a ver qué tal se nos da hoy, a ver lo que pasa y todas esas cositas bonitas. Mira por dónde era tan fácil como reservar un pasaje. Bueno, casi. Solo debo encontrar barras de combustible para revivir los reactores del submarino. ¿Será muy difícil? ¿Los rusos no tenían de eso por todas partes? Aunque en este caso solo hay un hombre que sepa dónde encontrarlas. Pero ya lo he conocido de pura chiripa. Ahora solo debo dar con el capitán otra vez. Lo cual puede ser como buscar una aguja en un pajar. Por suerte, además de armas nuevas, Tom le ha proporcionado un mapa en el que aparecen en algunos escondites del capitán. Evidentemente nadie me garantiza que encuentre al anciano en ninguno. Pero al menos es un punto de partida. Hemos llegado, Sam. Vamos a atracar y te enseño mi base de apoyo. Vale. Genial. Bueno, ¿me resumes la oferta de Tom? Me está empujando. Fácil. Me ofrece quedarte con el asentamiento y con la gente que no quiera seguirlo. ¿Qué generoso? ¿Y qué pide a cambio? Que le des barras de combustible para el submarino. ¡Ja, ja! Entra, Sam. Tranquilo, el ascensor funciona. Dedicamos tiempo a preparar esta base. Hay un generador en el tejado. La escalera es sólo de emergencia. Abajo está lleno de bichos, así que el ascensor no es un lujo. Sólo hay que mantener el generador en marcha. Así que al final no atraparon a los chicos. O no consiguieron hacerles hablar. ¿A quiénes? Cuando Tom reveló sus intenciones, mis amigos y yo decidimos repostar el submarino y llevarlo al mar. Sólo lo conocían Alex, mi subordinado, Alex II, el oficial de torpedos, y Bolonja, el de soporte vital. Fueron a explorar el terreno y siguieron en contacto dos semanas. Encontraron combustible y quedamos en que lo recogería por la noche. Pero allí sólo estaban los hombres de Klim. Casi no sobrevivo. ¿Crees que estuvieron? No lo sé. Pero que los hombres de Klim estuviesen allí no fue casualidad. Sí. Ya, un maniquí. Sí, hemos llegado. Bueno, no me deja poner la linterna, no me deja sacar nada. Mira, hay un tejacito ahí. Estás en tu casa, Sam. Muchas gracias. Descansa un poco. Además, afuera hay tormenta. No me deja usar esto. Esto aquí sí. Bueno, vamos aquí. Dime, Sam, ¿qué opinas tú de todo este lío? Yo sólo quiero irme a casa. Nada más. Y Tom dijo que me llevaría. ¿Antes de empezar una nueva guerra nuclear o después? Sam, el submarino es un arma terrible. Un arma que me confiaron para proteger mi país. No para usarlo en ataques piratas, ni siquiera para algo tan noble como crear el reino del cielo en la tierra. Bien, bien. No lo usé en la última guerra. Así que, ¿tiene alguien derecho a usarlo ahora? Cuando todavía nos estamos recuperando. Ed, Tom es un tipo razonable. No creo que llegase tan lejos. Ante todo, Tom es un hombre de negocios. Y conseguirá lo que quiera de una forma u otra. Su oferta de dejar libres a los que no quieran seguirlo es una amenaza. ¿Qué les pasará si decido no llevarle el combustible? Creo que está siendo muy negativo. Vamos a hacer una cosa. Yo le llamo y hablas tú con él. Por mí bien. Bueno. Tom, soy Sam. El capitán accede a hablar. Perfecto, Edward. Seré breve. Necesito ese combustible y lo sabes. Quieres recuperar tu asentamiento, tu poder y a los tuyos. Y es lo que quiero ofrecerte. En cuanto los reactores tengan combustible, mi gente y yo nos iremos y no volveremos a molestarte. No sabes si alguna vez usas de las armas nucleares, pero tendrás que confiar en mí. Soy un hombre de panada. Hasta ahora lo has sido si no nos ponemos muy puntillosos. Pero ese no es el problema. Aunque te creyese, no creo a Klim. ¿Te contó que los bandidos libres trabajan para él? ¿Por qué dices eso? No tengo pruebas, pero mis amigos han desaparecido. ¿Te ha hablado de ellos? Los estaba buscando. Durante un tiempo tuve mis dudas. Y ahora se confirma. Es un lastre muy pesado. En cuanto tenga el combustible, encargaré de Klim. ¿Algo más? No, solo eso. Entonces, ¿de acuerdo? De acuerdo, Tom. Aunque sé que seguramente me voy a arrepentir. Verás que no. Cumpliré con el trato, Ed. Nos vemos. Gracias por confiar en él. No confío en él, Sam. En absoluto. Diga lo que diga. No puedo confiar en él. Pero... Pero no tienes opción. Exacto. Es lo único que puedo hacer. Oy, 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 oy. Joder. El generador se apagó de nuevo. Vayamos a ver. Vale. Yo creo que al final voy a tener que pelear contra a Klim. Bueno. Ya hecho, está bien. Ah, mierda. Pero primero tenemos que ver mi rodilla. Ah, se está hinchando. Ay. Claro, Ed. ¿Tienes algo para el dolor? No me gusta beber, pero tengo una caja de molotov. De alcohol casero y aceite de pescado. Pero servirá. Bueno. Eso sí, ojalá tuviese algo de comida para acompañar. Comida. Vale. Venga, va. Caray, qué sorpresa. Bueno, no tiene sentido aplazarlo por más tiempo. Salud. Da. No está mal. Toma. Bebe tú también. ¿En serio? Sí, vamos, venga. Vamos ya. Eso es un disparo, eh. Qué asco. Venga, estoy listo. Tira fuerte. Agárrate los machos. Ay, 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 ay. Creo que no ha funcionado. Deja que coja aliento. Vale. Es que, ostras, a ver. No me acostumo al mando de Xbox. En serio. Ja, ja, ja. Que juegas a la play. Luego juegas a esto y el mando es diferente. Vamos a apoyar un pedo aquí. Salud. Es un asco. Muy bien. Venga, tira. Vamos, esfuérzate. Allá voy. Sí. Ay, Dios mío. Me duro hasta mí. Ay, 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 ay. ¿Cómo duele? Esa es a mí. Gracias por ayudarme. Yo me siento mejor. A tu salud. Eso. Yo no quiero más. Yo no quiero más. Pues... Será mejor no salir esta noche. Buah. No está nada mal. Ay, madre megua. Vamos a ver el generador. ¿En serio? Y entonces mi segundo al mando grita. ¿Dónde está la grabadora? Creo que ya lo tengo. Tírala la palanca. Vaya pedo que nos estamos cogiendo. Mierda. Esto no va. Muchiquita. Eh, sí. ¿Tiene la música? Vaya llena. Estamos borrachos y nos vienen aquí a pele... Ojalá hubiese música. Y tanto. Vaya llena. ¿Eh? Por cierto, ¿me cuentas tu vida? ¿En serio? Venga, Sam, a bailar. Sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo supe que tenía que irme cuando entráramos al coronel. Y supe que papá me esperaba. Gracias por contármelo, Sam. Estábamos contra las cuerdas. Y tuve que aceptar. ¿Y ese cabrón quiere salvar el mundo? Se va a hacer un pirata con bombas. Y ya está. No sé. No me creo que sea así. Tiene ideas. ¡Ah! ¡Soy el rey del mundo! ¡Vaya, Gatela! Ahora estás ahí, estando mejor. De verdad, Sam. Eres un tío genial. ¡Joder! No sé. No es ningún loco, ¿eh? Yo lo sé, pero va a la mierda. ¡Bebamos! ¡Venga, Sam! ¡Me estás pegando en la paliza, poquicillo! La verdad, Sam. Eres un tío genial. Pero no... no respetas... no respetas a tu mayor. Oye, ¿por qué no estás bebiendo? ¡Ay, ay, ay! ¿Estás aquí? ¿Ah, sí? Eso es muy raro. Necesito un tramo. ¿Qué te ha dicho? ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Echando una puta por ahí! ¡Vacate! ¡Siento! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde va? ¡Ya dormí la mona! ¡Várenme igual! ¡Está muerto! ¡Vaya tela! ¡Sam! ¡Ya! ¡A dormir la mona ya! ¡Por favor! ¡Sam! ¡Ya! ¡Venga, va! ¡Por favor! ¡Se han pegado un buen ciego, eh! ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Estoy ciego! ¡Te hemos bebido! ¡No estás ciego! ¡Estás boca abajo! ¡Y deja de gritar! ¡Estoy ciego! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Por eso no bebo! ¡Qué asco! ¡Pero me siento mejor! ¡Toma! ¡Acábalo! ¡Te ayudará! ¡Un poco! ¡Vale! ¡Si tú lo dices! ¡Por favor! ¿Tienes matarratas? ¡Están bien! ¿Están hechos porro? O sea, guay Mientras te recuperas Volvamos a la conversación que tuvimos ayer Sé dónde está el combustible Y no está lejos En una base de submarino subterránea Los túneles están medio inundados Pero se puede entrar por el cuartel general naval Está a tope de radiación Así que ni lo intentes Sin un traje protector Antes era un parque de bomberos Y sé que allí tenían trajes Por si se producían accidentes Con los submarinos Ahora está lleno de bandidos Así que No va a ser coser y cantar Supongo ¿Podrás hacerlo? De acuerdo ¡Sí! Me vendrá bien un poco de aire fresco Conseguiré los trajes Gracias, Sam Yo me iré preparando también Baja las escaleras Y cruza la puerta ¡Ah! Se me olvidaba Mientras bajas Puede recargar las trampas A veces vienen mutantes de visita por aquí Lo intentaré ¿Sí? Queda un molotov Llévatelo Hay bandidos muertos en las plantas de abajo Puede que tengan materiales para hacer más Vale Muchas gracias, Seth Por favor Vaya piedra Que nos hemos pillado Vale Vamos a ver Voy a Voy a Voy a Voy a encender la luz Y las trampas Bueno Vamos a la Si me acuerdo Las recargaré Venga Aunque tenía que haber mirado por ahí arriba Si había algo Vale Vamos a ver Eso es la palabra Bajar por ahí Aquí ya puedo usar esto Vale Esto Vale Eso por ahí Eso nada Vale Las armas están limpias Están guays Están chachis Por aquí no se ve nada que pueda coger La pistola Un coste molotov Vale Por aquí me imagino que es por esta parte Porque por esta parte estaba el ascensor Por aquí encima no me deja pasar Bueno Vale Bueno a ver Vamos a ver Un señor aquí Muerto Vale Aquí estaba Puesta Vale Cuatro Vamos para abajo Aunque tenía antes de ponerla Tenía que ver Mirado Por si acaso Había algo Bueno a ver Aquí no se puede pasar Vale Aquí es para otra más Y por ahí no se puede pasar Así que A ver si me deja Pueden desde aquí No La segunda lista Quedan tres Vale Quedan tres No Quedan Quedan cuatro Sí Quedan tres Ese pitido Tiene que estar por ahí abajo ¿No? Porque por aquí me he visto más marcas No sé yo Vamos a ver No he visto más marcas Tiene que estar abajo Esa puerta no me dejaba pasar Así que Si no Mira Files párragos Vale Vale A apagar la luz Tiene bastante luz por aquí Y a mirar pajarito Vamos a ver No El tema del No El tema del mapa Por favor El mapa Es que son el mismo botón En serio La cámara y el mapa Es el mismo botón Ahora Vale Tengo que bajar hacia abajo De acuerdo Así que voy a mirar por esta parte un poquito A ver Quedan cuatro Trabajas que poner No Tres Trabajas que poner Por si acaso Alguna Está por aquí No tiene pinta Me cago en todo lo que se venía Me equivoco de botón Y la lío Encima de acá está una bomba Bien 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 por mí Guay por mí La única bomba Que tenía ¿Qué te ha visto? Hola No me molestes Yo estoy solamente de paso ¿Vale? Yo tranquilo ¿Estás bien? ¿Estás bien? Oliga Vale ¿Por aquí qué hay? No tiene pinta Vale Pues por aquí vamos Echan un ojito Y ahora que sigo a pi No sé si he visto que está ahí lloriqueando Esto huele a trampa Un cuerpo Esto Un cuerpo Vale Esto no es una toma que tenga que activar ¿No? No estoy viendo que se la pueda activar No puedo mirar el cuerpo Desde aquí No pienso meterme dentro Ni borracho No Ojo borracho sí Pero Pero no Vale A lo mejor es por ahí Sonido de mina No sé por dónde estoy viendo Pero Ahí tengo dos cosas Hacia allá Hacia allá A ver Vamos a ver No No es más para allá No son estas jaulas ¿No? No es Estirando más hacia allá A ver si puedo Buscar la forma De pasar Si me deja el cuerpo Que no está No Por aquí no me deja pasar Pero está para allá Está para aquella parte O sea Aquí voy a que Buscar la forma De pasar por aquella otra parte O sea Va a ser por aquí Vamos a ver Sam Vamos por esta parte Vamos a decir Por aquí Podemos llegar Esta ya No veo Amigo No sé si alguien Querrá Vengar A estos Me cagas En todo Lo que se me haría Me cagas En todo Me tiran Una bomba Fresh Luego una bomba Normal Y me matan Claro Si guapi Claro que si guapi Realmente quiero Si Vale Vale ¿Dónde estáis? Ah vale Lo estoy viendo yo Ya No 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 Hijo Desfruta Estos Me están dando por saco Más que los bichos Más que los propios bichos A ver, señores ¡No! ¿Qué pasó de largo? Ahí me ha caído el agua Pero es que no nos veo, en serio Estoy cegado Bueno, no pasa nada Venga, dice gato No veo nada ¿Amigo? Me callo sentado Estaba muerto Estaba muerto Señores, estoy muerto Me están dando por saco, ¿eh? Que me tiran bombas de esto Vale, entre los coches Es que cuando no, eso no veo Voy a intentar hacer lo mismo de antes No sé por dónde voy No sé si alguien querrá vengar a estos idiotas Ahí está ese capullo ¡Cómete esto, mamón! Ajá ¿Pero quién ha sido? ¿En serio? Venía uno Me lo he equivocado Oh, Dios mío Oh, Dios mío Pero qué torpe que estoy yo hoy, ¿eh? Nada Que estos memos Voy a cambiar de estrategia Voy a cambiar de estrategia Que tiran la tontería esa Y yo voy a tirar para acá Bueno, por algún lugar Ahí, chicos Es el cabrón que mató a Thor Nos las pagarás por matar a nuestro amigo ¡Ay, qué bien! No sé si alguien querrá vengar a estos idiotas No lo sé Venga, que venga Ahí veo uno Veo otro Ahí lo estoy viendo Venga, venid para acá Venid Si tienes lo que tienes que tener No te fuera Estoy recibiendo otro Creo que se ha ido un poquito más por debajo A ver Ahí está Tranquilidad ¿Dónde está, señor? ¿Qué? Que ahora no soy tan chulos, ¿eh? Tengo otra posición Y no Si son chulos No sé por qué No tenía que salir de aquí Pero bueno Corre Corre Como si fuera a mí Volvamos a la acción Sí, sí Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Esto es hijos de fruta Creo que hay uno en el edificio Señor, asómese Ahora ya te he visto Muerto Sí Y tú también vas a morir Sam, cuidado, Sam ¿Dónde vienen los disparos? No los veo Vale, creo que vienen de ya Vienen de ya Ya al fondo Creo que mi Mi metrilladora es un francotirato Cachos Uno Me queda uno Me están tocando las naices ¿Dónde estás, hijo de fruta? Ya está muerto Dale Esto es una mina Oh, la tontería que me han lanzado Las bombas de humo Anda, que los den por saco Hijo de fruta No Eh No, he tirado la pistola No quiero tirar la pistola Aunque no tengo balas para ella Ahora mismo Venga, señor Hasta luego Anda, que te den amor A ti y a tus amigos ¿Dónde están los que he matado Por aquí también? Otra vez Vale Ay Botones Me equivoco de botones He perdido la lata Bueno, es una lata No pasa nada Eh Pues ya está No veo más Tiene que estar por aquí Pero ¿por qué te cambias la pistola? Por favor Pedazo de tolay Dame 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 Vamos a ver Ala Ven Pues ya está Estos parguelas ya están muertos Yo tenía que tirar para allá Para esos dos puntos Ay, pero bueno Me han costado horrores Estos hijos del mal Estos hijos del mal Me han costado horrores A ver Eh No me deja pasar por aquí En serio No me deja pasar por aquí A lo mejor tengo que Bordear Puede ser Pero lo voy a dejar ya por aquí Son ya 36 minutos Me ha costado No No Tío No La mina La escucho tarde ¿Por qué nunca miro? ¿Por qué nunca? Yo que sé Yo que sé Yo que sé Colega Vaya tío Lo que me ha costado matar Esos tontos de capilote Porque se veían muy mal Y ahora muero por una mina Sí Menos mal que He guardado antes A ver Bueno Lo voy a dejar por aquí Y en el siguiente capítulo Ya continuaremos A ver si veo la mina Mira, aquí está Ah, pero es una roca La mina tiene que estar Por algún lado Por ahí Bueno Vamos por aquí En fin No me enrollo más Lo dejo por aquí En el siguiente capítulo Ya continuaremos En el siguiente capítulo Ya veremos lo que hacemos Pero Bueno Hay 3, 4 puntos por ahí Qué guay En fin Antes de deciros que Eso me ha gustado el vídeo Un like Suscribiros Y comentar Y nada más Que añadir Que un saludo Sobre no ser felices Y Adiós